¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, qué bueno verlos por estos rumbos. José Sárate, Mitocayón, Anto Balam, Antón Balam, ¿cómo estás? Y toda la comunidad que está entrando apenas al directo. Acabamos de compartir la información, el link por Telegram para que no se lo vayan a perder. Y los que van llegando en diferido, bienvenidas, bienvenidos también. Gracias por acompañarnos porque bueno, pues ha estado así acelerado. Cambio, cambio, cambio la información, pero también tenemos muchas cosas entre ciencia y otras cosas que están pasando en el mundo. Así que vamos pues con los detalles. Empezamos pues yo creo que con la... Pues con lo primero. Empezamos por el principio. Por el principio. Vamos a empezar con la ucrania, ¿no? Sí, vamos a empezar con la reacción de Biden en estos últimos minutos, ¿no? Básicamente. Minutos, segundos. Sí, minutos, segundos sobre lo que va a hacer Estados Unidos en referencia a qué acciones va a tomar. Por el momento, aunque Estados Unidos asegura o ha asegurado desde hace mucho tiempo que no van a meter ni un soldado en Ucrania para evitar una tercera guerra mundial. ¿No más? ¿No más? Sí enviará tropas. ¿Siguen enviando? Y uno que como no queriendo, no queriendo, ya se habla de, bueno, enviar más tropas a los países bálticos que están pegados a Rusia básicamente y aviones de combate F-35. Esto, pues, hacia lo que es el flanco oriental de la OTAN. Ajá. Por otro lado, una persona anónima, ya saben, es que tiene lengua muy larga, dice que también Estados Unidos va a enviar 32 helicópteros de ataque a H-64 Palache a la región báltico, Estonia, Letonia, Lituana y Polonia, entre otros lugares de Europa. O sea, que aparte está mandando otras cosas que no está diciendo oficialmente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el día de hoy una primera tanda de sanciones también contra Rusia. Y esto, pues, con la idea de impedir captar fondos occidentales para reembolsar la deuda soberana y sancionando a bancos. Me parece que son cinco los bancos y algunas élites también. Eso nada más directamente a Estados Unidos. Aparte de lo que hizo el G7, aparte de lo que hizo la Unión Europea. Ajá, exactamente. En cuestión de los bancos, que al menos en Estados Unidos se mencionan dos importantes ahorita. Es VEP, el Banco Público del Desarrollo, así lo dejamos, y el Banco Militar no dio más detalles que exactamente qué va a ser. Pero bueno, básicamente no pueden ingresar dinero del extranjero. También podría aumentar el valor del costo de los productos importados. Más que nada para la gente. No menciona nada, no menciona nada hasta el momento de cancelarle lo que son las transacciones internacionales con el tema este del TRIFT, del servicio del TRIFT. Este sí sería doloroso. Ahí sí que estaría metiéndose en problemas Rusia, pero no quieren llegar todavía a ese tema. De hecho, pues a algunos líderes o expolíticos criticaban la reacción de la Unión Europea, de Estados Unidos, diciendo pues que había sido muy leve. O sea, como que aparentemente no quieren cerrar la puerta a la diplomacia y por lo mismo no quieren llegar al grado máximo. Porque y luego después de ese grado máximo que sí es. Sí, es que tampoco te puedes precipitar. Exacto, exacto. No pueden llegar a eso todavía. Exactamente. Bueno, en la mañana les comentaba Pepe que ya anunciaban, digamos, como la pausa del proyecto Nord Stream 2, que seguramente pues ni modo. Tuvieron que tomar esa medida por parte de Alemania que le estaba dando mucho la vuelta. Pero fíjate, o sea, cierran el. Bueno, no cierran porque realmente nunca se ha abierto. O sea, Nord Stream 2 nada más se pone en pausa y es una pausa que no quita que estén todavía a recibir, recibir energético directamente de Rusia. O sea, básicamente es esperar más. Pues realmente no creo que tengan tanta prisa los rusos porque al final de cuentas siguen recibiendo gas los alemanes, alemanes y siguen pagándole a los rusos sin problema. Entonces las cosas literalmente no cambiaron con Alemania y Rusia. O sea, digo, suena así muy fuerte, ay, este, pues ponen en pausa el Nord Stream 2, pues como que no está funcionando ahorita. O sea, ¿qué diferencia hay? O sea, el Nord Stream 1 sí sigue funcionando, pero el 2, que es el que estaba en desarrollo, es el que pone en pausado. Y que se ha terminado, exacto. Nada más faltaban básicamente permisos. Entonces, pues dices, ¿qué hay de diferencia de un día a otro? O sea, de mañana a pasado, no hay absolutamente ninguna diferencia. Lo que sí, pues provocas que el Nord Stream 2, que se invirtió 5 mil millones de dólares, pues que tengas toda esa infraestructura parada. Otra cosa también que afecta es que, pues lo hizo una compañía privada rusa, pero junto con cinco compañías europeas. Y esas compañías europeas ya dijeron que van a demandar al gobierno alemán. Porque, pues dicen, oye, ¿nosotros qué debemos aquí? O sea, ¿qué hicimos mal nosotros? Nosotros invertimos para que tú te favorecieras con el energético de Rusia y ahora resulta que, pues, nos pones en pausa. Entonces, no la tiene tan fácil Alemania. La verdad es que está complicado. Un punto que, digamos, a lo mejor sí puede poner un poco complicada la situación para Putin, es la situación con los oligarcas, ¿no? Porque ya también se habla de sanciones para élites rusas, sí, para familias, entre ellos. Estados Unidos dice que a partir de mañana va a soltar nombres, pero ya, digamos, en lo que la Unión Europea ya se habla de ciertas personas. Entre ellos está el jefe de espionaje ruso Alexander Kornikov y su hijo Denis, que es el subjefe de gabinete presidencial Sergei Kishov y su hijo Vladimir, el director ejecutivo del banco este que dijimos ahorita de POMS Kingdoms Bank, que es el militar Peter Frankov, entre otros muchos que se han hecho millonarios, aunque desde que empezó este problema han estado pierde y pierde y pierde dinero. Mire, los miembros de la Unión Europea ya aprobaron lo que ellos llaman un paquete de sanciones, que también va hacia el mismo sentido, va hacia el tema financiero, o sea, lo que quieren es pues darle un pequeño estate quieto financiero a Rusia, como diciendo, bueno, pues te las vas a ver un poco complicadas con el tema, este, si le sigues por ese rumbo, pero no fue tan decisivo, o sea, al final de cuentas es pues algo que probablemente lo pueda sostener un buen rato Rusia, sin ningún problema, veremos qué sucede y por un lado pues llama la atención el cómo se ha ido tensionando hasta llegar a un máximo que no era esperado, o sea, todavía días, dos días atrás les preguntabas a la gente que, oye, pues qué opinas, crees que se va a hacer un conflicto, no sé qué, y decían pues no, hay que estar listo, pero no, no, o sea, como que era poco probable, y ahora la gente empieza a cambiar ya la actitud, la actitud dice, pues ya no lo ven tan lejano, no, ya empieza, entonces ya cuando la atención está llegando a la capital, no a la zona este, que eso es obvio, sino a la zona de la capital, pues ya empieza a ser un cambio importante, no, en la atención. Exactamente, también la Unión Europea le puso congelo activos y prohibición de visados a los 351 diputados, que firmaron, que aceptaron que se invadiera, bueno, que se mandara ayuda, no, como lo quieran ver, depende del lado que lo veas. Como las fuerzas pacifistas, digamos, no, o sea. De Rusia a esta zona de Donbass. Básicamente los soldados rusos pues tienen aprobado por parte del Congreso para entrar hacia Donbass, no, o sea, vamos que legalmente para ellos no hay problema, no, o sea, no tienen ningún problema en ese sentido, pero nada más dentro de Rusia, ¿no? A nivel internacional esto se ve como una invasión, ¿no? Y así es como se ha dicho por parte de el mismo Joe Biden. Y el decir esto básicamente hizo que el mismo Blinken, pues, tuviera que reaccionar, o sea, este, el secretario de Estado de Estados Unidos comunicando, obviamente, que se ha cancelado la reunión del ministro, con el ministro de Asuntos Exteriores de Lavrov de Rusia. ¿Se acuerdan que el jueves iba a reunir? Y era una reunión bien importante porque aparte era presencial en Europa, no sé si era en París o no sé dónde era. Sí, creo que sí. Creo que era en París. Pero bueno, era una reunión, pues, imagínense, o sea, este, Lavrov y Blinken volviéndose a reunir de forma, pues, urgente el próximo jueves. Bueno, eso se había dicho, se cancela en el momento que invadas y como ya se considera invasión, pues entonces automáticamente ya quedó cancelado y ya se confirmó esa cancelación. Exactamente, que faltaba, estos últimos minutos estaba pendiente eso. Faltaba eso. Estábamos como que, ¿qué va a pasar? Porque tampoco, tampoco se decía nada de esa posible reunión entre Putin y Biden, pero pues, obviamente, si se cancela esta, pues la otra ni de chiste que sea. Ni de chiste, claro. Pues bueno, así las cosas, amigos, han ido evolucionando a estos máximos de tensión. Claro que puede ser más, puede haber más tensión, pues definitivamente le cuelga mucho a esto. Hay varias cosas que todavía no hemos...